¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a hacer otro how to o cómo hacer y esta vez va a ser cómo aplicar las sombras de manera correcta y digo correcta así porque en el maquillaje no hay reglas, entonces son más que nada recomendaciones, mejor dicho. Para que tus sombras luzcan mejor, que se vea un poquito más profesional tu maquillaje. Ok, vamos a empezar con primer. Este primer es de Palladio, lo sigo usando toda la vida porque no he encontrado otro económico y que me sirva de la misma manera. El primer sirve para que mi sombra no caiga en estos pliegues y también para que dure más nuestra sombra, para que se fije y se selle y ahí se quede, ¿no? También puede ser corrector o incluso la misma base que estés usando. Le aplicas en el párpado, lo difuminas súper bien y lo sellas con ya sea alguna sombrita, como ahorita lo vamos a hacer, o con polvo traslúcido. Una vez teniendo ya nuestro primer difuminado, vamos a sellarlo. Voy a estar usando esta Mixing Palette de Queja El Javive, esta es Janet. En esta ocasión voy a tomar este tono de aquí que se llama Moss para sellar nuestro primer. ¿Por qué lo vamos a sellar? Porque es un producto en crema y puede caer en los plieguesitos. Yo los recomiendo sellar, si no es con polvo traslúcido, con una sombra muy parecida al color de tu piel o muy clarita, para que no afecte a los demás colores, para que sigas teniendo ese lienzo limpio. Ok, una vez que tengamos sellado completamente nuestros párpados, voy a seguir con este tono que se llama Kaoba. Este tono va a ser una transición. ¿Qué es una transición? Es un color que va entre tu cuenca, que es el huequito ese, y el huesito de la ceja. ¿Por qué la transición? ¿De qué sirve? Normalmente la mayoría de los tonos o los colores están en el párpado móvil y se van difuminando hacia afuerita y se van combinando con tu propia piel. Entonces para esto sirve la transición, para ir ayudando a todos los colores a difuminarse, a hacerse un mismo maquillaje, que no se vean como rayas así, cosas feas, que no se vea de que un óvalo ahí donde te pusiste la sombra negra, por ejemplo. El tono de transición puede ser desde un cafecito claro hasta un meloncito amarillo. Pero dependiendo qué tonos vayas a utilizar y dependiendo qué look vas a crear, vas a usar la transición. Ok, entonces si ven cómo lo estoy aplicando entre mi cuenca y mi huesito de la ceja, ahí va a ir tu transición, tú mide tu ojo. Algo muy importante que no comenté porque se me olvidó, es que estoy aplicando mi transición con una brochita para difuminar. Esta es de Face Secrets y se llama Blending Brush. ¿Por qué no con una planita o por qué tiene que ser a fuerza con una así para difuminar? Porque no queremos demasiado producto, queremos que se difumine, que se pierda. Esa es la transición, ustedes construyen el color, ojo. Mi recomendación también es ir poniendo de menos a más, porque es más fácil agregar producto y seguirlo difuminando, que agregar un chorro, hacer un manchón, correrte y tenerte que desmaquillar completa. Y el espacio que debemos de dejar entre nuestra ceja y los colores es más o menos el mango de una brocha. Pásale. Después de la interrupción de mi hermana, prosigo. Ahora vamos a hacer un poquito de énfasis, vamos a enmarcar la mirada. Entonces para eso voy a usar este tono que se llama Truffle, que es un cafecito. La profundidad va a ir en la cuenca, o sea aquí. Y siempre hay que marcar la V externa, siempre el énfasis debe ser más aquí, para como almendrar la mirada y alargar el ojo y abrirlo. No hay que llegar hasta la transición de que aquí arribita, no, no, no. Vamos a aplicar el color cafecito exactamente en la cuenca y hacia la esquina exterior de nuestro párpado. La mayor parte del color la voy a concentrar aquí afuera y ya cuando ya no tenga mucho color, difumino hacia adentro. Ok, una vez que tenemos ya nuestra profundidad, voy a tomar nuevamente el color de transición para dar una pasadita y difuminar todo. Una vez difuminado esto, vamos a terminar la parte del párpado móvil. Aquí hay de dos, una, pueden agregar una sombra metálica tipo esta doradita o una caradita blanca, metálica, o puede ser simplemente una sombra clarita satinada o matte. Yo en esta ocasión voy a optar por la claritita, yo lo voy a agregar con una brochita plana, esta es Kelly de Yorkie Collection, y agregamos en el párpado móvil. Y va a ser solamente en el párpado móvil, o sea, hasta aquí, no se suban más. Ok, ahora, línea inferior de pestañas. ¿Se tiene que hacer? Sí se tiene que hacer. Bueno, al menos es un must para mí, o sea, siempre lo tengo que hacer porque te da esa apariencia de un ojo más abierto, de un look completo. Mi recomendación es aplicar los mismos tonos de arriba. Entonces lo que yo voy a hacer es, voy a aplicar el color Kaoba, que fue el de transición, lo voy a aplicar por abajo, todo el ojo, y después voy a aplicar el cafecito que se llama Truffle. Lo voy a aplicar solo a la mitad, voy a usar una brochita mini mini, que no tiene nombre ni marca. Entonces voy a tomar Kaoba y lo voy a aplicar en toda la línea de las pestañas. Ok, y después vamos a tomar Truffle, que es el cafecito. Por último, pero no menos importante, vamos a dar luz en nuestro huesito de la ceja y en nuestro lagrimal. Lo voy a hacer con iluminador, este es de Bisú, que ya está quebrado. Y con una brocha planita, mini mini, aplicamos en el huesito de la ceja. Y solo en el arco, no vayan a venir hasta acá porque se va a ver medio ahí, que yo yo. Ok, y un poquito en el lagrimal. Esto nos va a dar otro aspecto también de estar más despiertas y tener el ojo más abierto. Voy a maquillar mis pestañas, hacer un delineado y poner pestañas postizas, obviamente. Fuera de cámara y regreso para despedirme. Ok, no quise nada más llegar así como que ¡ah! ¡Bam! Entonces les voy enseñando. Así es como se ve con pura pestaña maquillada. Así es como se ve con delineado y solo rímel. Ya soy una obsesionada por las pestañas postizas, la verdad. O sea, ya siento que no es suficiente andar así. Entonces me voy a poner pestañas postizas. Me voy a poner las Femme Couture 296. Y el domingo pasado subí un video de cómo aplicar pestañas postizas. Les voy a dejar en la cajita de descripciones el link de este video para que vayan a verlo si no saben cómo aplicarlas. Y así es como se ve ya con pestañas postizas también. Simplemente al aplicar las sombras donde deben de ir, difuminarlas lo suficiente y hacer todos los pasos, te pueden dar un look totalmente diferente. Esta es la manera en la cual yo la hago, en la cual se las recomiendo que lo hagan para que tengan un resultado mejor. Pues nada, si les gustó este video no olviden darle un like, una manita arriba. No se vio. Un like, una manita arriba. Comentar, compartir, qué dudas tienen. Si hay algo que no especifique, pónganmelo de que oye, no dijiste tal cosa. Entonces pónganme en los comentarios si se me chispoteó algo para contestarles por ahí. No olviden seguirme en mi canal de YouTube y en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA. Liz Guajardo MUA en Facebook, Instagram y Twitter. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!